¿Puedo tratarte de tú o prefiero... Claro, me haces joven, claro. Encantada, Antoni, de estar contigo y compartir este espacio, sobre todo después de que haya llegado a mis manos tu último libro, El síndrome de las supermujeres, y además me parece muy interesante después de este confinamiento y de esta pandemia. ¿Crees que hay cambios importantes que nos estén afectando a todos en el área de la pareja? Una de las cosas que mata el amor es un confinamiento forzoso, no deseado, donde cada una de las partes está pasando la ansiedad, la frustración, se le agudiza la hipocondria, en fin. Lo único que ha erotizado a las parejas durante el confinamiento es precisamente las que estaban confinadas por separado. Han tenido una comunicación telemática a partir de la cual uno le ha dicho al otro, ¡ay, qué guapa estás! Y yo, ¡ay, tú todavía estás mejor! Y entonces, si estuviera aquí, te daría un beso. Pues no te prides, ¿me explico? Y en estos momentos hay parejas que todavía no se conocen físicamente, pero que ya han tenido sexo virtual. Pero es cierto que la prueba del algodón siempre es el contacto personal. Para la pareja realmente ha sido una prueba de juego y metafóricamente en ese juego se están quemando muchas parejas. Pues de una crisis o de un conflicto en pareja, si se resuelve bien, los dos miembros salen más reforzados y la relación sale más reforzada. Así que esta crisis puede ser incluso algo bueno para todos los que superen ese fuego, como bien decías. Sobre todo, tener claro que la pareja que funciona es la que aporta cosas a la pareja para que le den cosas. Para llenar su incomplitud lo tiene mal. Porque las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, nos quieren por lo que aportamos a la relación. Yo espero que seamos más los que nos construyamos, los que nos cuestionemos, los que entendamos que hemos de ir al amor después de un proceso de autocrítica, los que entendamos que el sexismo está en el pasado pero no puede prevalecer en el futuro. Porque en el fondo, el gran problema, el gran contencioso en las relaciones amorosas es que los hombres intentan soluciones prácticas cuando las mujeres esperan soluciones emocionales. Por eso nos complementamos. ¿Te gustaría dejarnos un último consejo, recomendación de despedida? Mira, Nayara, si una décima parada del esfuerzo que utilizan intentando cambiar a los demás, lo invirtiéramos en el propio cambio, todos seríamos mejores y todo funcionaría mejor. Nos iría mucho mejor, estoy segura.